Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de, pues, algo que siempre hablamos, bueno, no siempre hablamos, me creo que es una temática, es una temática que es recurrente porque, pues, nos dan material para hablar, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es las adaptaciones de live action de anime? Y en esto que vamos a inclinarnos específicamente a las que hacen los gringos, los Hollywood, los estadounidenses, porque en general las adaptaciones de live action de anime nunca son buenas, ni siquiera las japonesas. ¿Hay excepciones? Sí, pero la mayoría no, la mayoría no, si hay excepciones y todo, o que si es que no fueron buenas adaptaciones, si le va bien en taquilla o si son bien recibidas o llegan a tener un público como las de Samurai X, creo que le ha ido bien, las de Guns les han ido bien, pero independientemente de eso, pues, el resto no. Y si allá, en el justo, en el lugar donde todo es creado, donde todo sucede, no les salen tan bien, pues, en Estados Unidos, donde para comenzar no tienen muchas veces asesores o tienen los peores asesores, no sé, pues, no. Lo que quieren hacer, por supuesto, es seguir llenando sus arcas de dinero con lo que ya está comprobado, pero pues regularmente no. Así que bueno, vamos a ver una lista, por supuesto, ustedes pueden platicarnos qué opinan de esto. Tenemos esta semana un paquete de libros para sortear al final de la semana, y bueno, para quienes comenten. Y sí, desahóguense, díganos cuál es el mejor, si acaso hay alguno que sí les gusta, a lo mejor puede ser, pero cuál es el peor, el peor que han visto. Bueno, bueno, también Assassination Classroom, ese, fíjate que ese sí me gustó, la adaptación japonesa. Bueno, este, pero más allá de ese, yo personalmente y Gans, las demás, no. Pero bueno, no es el tema de hoy, luego lo hablaremos después. En esta ocasión vamos a hablar, porque bueno, ya está por estrenarse en noviembre, Cowboy Vivo, que también es uno de los animes más exitosos de toda la historia. Tiene una base de fans que continúa siendo fiel y todo. Es una buena serie, las que sí son películas, ¿no? Animadas, digamos. Pues es un anime, en realidad, que justo va a agregar Netflix a su catálogo ahorita en octubre, para, si quieren ir calentando motores, toda la temporada completa, que es un anime, en realidad es corto, pero fue muy exitoso, como dices, pues para previo a live action. Sí, así es. En esta ocasión, pues bueno, por lo menos no pusieron a Chris Pratt como el protagonista. Híjole. Qué bueno, ya sé, todos saben a Chris Pratt, whatever, pero bueno, yo no lo soporto. Y tan, pero bueno, así se las arregla Hollywood. Y ahorita vamos a hablar precisamente de eso, de que pone a castigarse a alguien que no tiene nada que ver. Y ya sé el argumento también que muchos dicen, es que es un actor, deberías, él es capaz de hacer cualquier papel y todo. Sí, pero, pues el asunto no es eso, el asunto es que por estarle dando un papel a los Chris Pratt del mundo o a las, ¿cómo se llama? Scarlett Johansson, pues no le dan la oportunidad a actores que puedan hacer un buen papel. Y no solamente porque físicamente sea justo el requerido, sino porque se supone que el papel va más allá, no solamente es que se vean o que sean de tal etnicidad, no, se supone que un buen papel tiene mucho que explotar, entonces tampoco era como un asunto. Y Scarlett Johansson también, no, ella sí también, ya, ya, por Disney, bravo, qué bueno que se puso a exigir sus derechos, pero sus elecciones, no, Ghost in the Shell, por supuesto que no. Bueno, muy bien, vamos a empezar con cuál? Pues empezamos con Dragon Ball Evolution, te late, porque. De peor a menos, de peor a, de peor a no tan peor, ok. Claro, porque creo que es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en una mala adaptación. Creo que de por sí hablar de una traducción, una adaptación y demás siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, creo que es mucho más sencillo, entre comillas, o más popular hacer un libro, porque ya estamos acostumbrados a que suceda todo el tiempo, pero cuando hablamos de anime es difícil, sobre todo yo creo que tiene que ver el factor de que la ideología de los orientales es muy distinta a la de los occidentales. Entonces, cuando llega esta traducción, más allá de la traducción de imágenes, pues también tiene que ver mucho con la traducción de pensamiento, los guiones, lo que quieran contar. Entonces, obviamente, cuando Hollywood, que generalmente, pues, lo piensa más como una mina de dinero y no como una obra de arte, pues creo que ahí está el mayor problema. Y cómo tomas el anime más popular del mundo en ese momento y decides hacerlo un live action, cuando evidentemente, desde la concepción de los personajes, sabemos que los orientales, pues les gusta poner en los animes a los personajes con los pelos parados, de colores, azul, verde, rosa, lo mismo. O sea, creo que los orientales nos enseñaron mucho a romper estas barreras que Hollywood aún está tratando con el tema racial, ¿no? Su raza, no hay una raza, porque al final ellos tienen cuerpos, colores de piel, de pelos, de formas de cuerpo tan diversas que eso hace que sea aún más difícil trasladarlo a un escenario real, ¿no? Entonces, imagínense queriendo poner el chiquillo con los pelos parados, le llenaron tanto de gel para que se pareciera un poquito a Goku. Entonces, no, y el que hace a Piccolo, creo que hay cosplays más, más dignos que todo el body paint que le hicieron al pobre Piccolo en esa película que, que pues Fox estrenó en su tiempo y le fue muy mal. O sea, le fue muy mal en taquilla, en críticas y todo. Si alguien ahí perdido no la ha visto, pues la siguen pasando ahí mucho, mucho en televisión, como si no les diera suficiente vergüenza el haberla creado. Porque obviamente ni es emocionante, ni es fantástica, que tiene una trama muy forzada, ni los efectos son buenos, o sea, no hay una sola cosa buena que pueda decir yo de esa película. No, es que es como la adaptación, no, no, o sea, y si no, en todos las animaciones a live action, los pitufos, salvinas ardillas, en vez de estar tomando la historia de esos personajes, van a como adaptarla al mundo humano. Y desde ahí ya no funciona porque no es el mundo humano, o sea, es la fantasía y todo. Y ya a esas alturas y a la altura de Dragon Ball Evolution ya había el, la infraestructura para hacer efectos especiales buenos, maquillaje bueno, entonces no era excusa. Pero ese asunto así de trasladar y todo eso, también el casting que era horrible, Justin Chadwick para Dragon Ball ni al caso, porque además cuando se vuelva Super Saiyajin, pues cómo, digo, pues es como si a mí me pusieran, o sea, pues cómo va a ser yo Super Saiyajin, no, tiene que ser alguien, no, no la roca tal vez, o no John Cena, así super gigantes gorilones, pero pues alguien que por lo menos sí te dé el estilo o castear dos, tipo Shazam, pues. Entonces, digo, aquí son niños y un adulto, pero pues alguien así tipo Capitán América antes y después, digamos, y tienes dos actores, y a lo mejor, bueno, jugaría un poquito más con eso, pero ni siquiera a eso se atrevieron. Sí, Picoro se ve horrible, todo el asunto se ve, se ve mal, entonces, sí, y es que es el punto. Es un anime, por ejemplo, podemos hablar de otras adaptaciones y a lo mejor hay gente que dirá, me gusta esta película porque jamás vio el anime, pero Dragon Ball hasta la abuelita lo conoce, es uno de los animes más éxitos de todos los tiempos, entonces todo lo sabe, por lo menos, las figuras. Y efectivamente son como algunos, son extraterrestres, pues, y todo, o sea, son humanoides, son, me refiero corporalmente, no tienen el mismo esquema que un ser humano tradicional, entonces, pues sí, o sea, son como un gato gigante o algo así, ¿no? Entonces, este, no, ¿por qué no irse con eso y trabajar con eso y ubicarla así en un asunto fantástico y todo y no acá de que, pues, no, el casting, la historia, toda esa aburrida, no va a ningún lado, suena como Karate Kid otra vez en algún momento, entonces, no, o sea, no tenía nada que ver, nada, entonces, pues, ahí, ahí sigue, y pues sí, lo curioso es que alguien debe gustar, supongo, no sé. Pues yo no conozco a nadie, pero si a alguien le gusta, no me hable, por favor. Porque justamente eso lo siguen pasando, yo lo sigo viendo ahí en los videos, este, la venta de videos ahí sigue, entonces, pues, Fox ha de haber dicho, pues, ahí va, pues, no sé, que como que se hicieron los locos esa vez, ¿eh? Porque lanzaron la película y todo, seguieron haciendo promoción, pues ya habían gastado, me imagino, pero al momento de venderla en video y todo eso también hicieron promoción y todo, entonces, han de haber dicho, pues ya gastamos, pues ya, ya hagamos los oídos, hagamos los oídos sordos. Muy bien, ¿cuál otra? Qué vergüenza, pues vámonos con Death Note, que también es un gran anime, por supuesto, es lo que hablaba al principio, ¿no? De cómo esa concepción tiene, inclusive, los japoneses de la vida a la muerte y cómo, evidentemente, los occidentales luego no entendemos precisamente eso. Yo no sé si nos asesoraron con el autor original, si realmente tuvieron como un trabajo de mesa con el equipo japonés cuando quisieron hacer esta versión de Netflix tan horrenda que incluso desde la misma concepción digital de, ay, del monstruo que se me fue el nombre, de, esa concepción no estaba tan padre, yo, o sea, sigo diciendo que hay cosplays mejor hechos que todo ese trabajo digital que hicieron. El protagonista muy desangelado cuando la personalidad del protagonista del anime es mucho más profunda y también querer contar una historia que, que son muchos mangas, muchos episodios de anime en dos horas es muy complicado y creo que su ambición les quedó demasiado grande y creo que a los fans hay una versión también japonesa de esta película que, que tampoco es tan buena, pero creo que los fans están por lo menos muy seguros de que la versión japonesa es mucho, muy superior a la versión live action de Netflix. que, bueno, no porque estrena en Netflix, tiene que al final ser un buen producto, eh, ya creo que ya con, con muchas adaptaciones y muchas películas, la verdad ya parece que las sacan del horno una tras otra porque cuidan más, eh, prefieren la cantidad que a la calidad. Entonces, esta película, si no, no tiene el corazón que, que tiene la, la animación, que, pues, es oscura, mórbida, o sea, creo que no llega nunca a esos, a esos niveles, porque quisieron hacer una versión teenager, creo que ahí fue el gran problema. Sí, Ryuk, Ryuk Shinigami, por lo menos en el live action japonés está calcado, entonces es divertido porque está igualito, pero acá era un asunto, pues, tan, pues, un diseño mal hecho, o sea, no, no tiene como, como algunos rasgos que, que pueda llamar la atención porque Ryuk observa muchas de las escenas en Death Note, por supuesto, y acá no, acá dices, ay, no, que no salga porque está horrible, eh, para empezar eso. Otra, sí, no hay suspenso, no hay emoción, toda la serie, y bueno, el manga, por supuesto, es suspenso tras suspenso, no sabes qué va a pasar, es muy impredecible, entonces, acá no hay eso, y sí, pues, acá el protagonista, pues, es más como un chico emo y todo, y, pues, no, no, este, pues, no tiene, como tú dices, no tiene como justo lo que, lo que es, lo que se necesita para, para interpretarlo. Él menos, menos, él creo que es uno de los, sí, bueno, también, todos están peores, eh, William Defoe, como la voz de Ryuk, no tanto, pero el diseño está horrible, pero él, no, él es uno, también, un, un casting peor, yo siempre estoy a, a, a favor de que sí, digo, por supuesto, que, que está bien la diversidad, y todo, y yo estoy siempre a favor, y no me parece, pues, nunca, o que sea como forzado, y eso, pero Kit Stanfield, como él, creo que no, y no por nada, sino porque, no por nada, más bien porque no, porque no tiene la esencia de él, tampoco, light menos, light, que justamente el protagonista, pues, tampoco, entonces, no es más, no es solamente por su físico y eso, no, más allá del físico, no tienen los elementos que, que deben tener, él, es muy especial en su manera de actuar, de moverse físicamente, y, pues, obviamente, la dirección, ahí fue a cargo, pues, no creo que Kit haya dicho, no, pues, no, pues, voy a hacer mi, mi, mi actuación de esta manera, no, pues, también tienen como que una línea, y no llegan a esa línea, entonces, no, hubiera sido quien sea, hubiera sido, eh, alguien, hasta un mexicano hubieran puesto, sí, pero el punto es eso, que tenga como esos rasgos, incluso movimientos, hay un montón de, de ilustraciones y todo, porque de, de él, que tiene, bueno, él, que tiene los rasgos característicos y lo ubicas, a lo mejor si lo pones en siluetas, ¿sabes qué es él? ¿Por qué? Porque está sentado, por cómo se camina, por cómo se mueve y todo, entonces, y acá no hay nada de eso, entonces, sí, es como, y una cosa es que una historia sea oscura, y otra es que está, y otra es que no tenga luz la imagen, no es lo mismo, el que hecho que no tenga luz la imagen, no, no te va a dar suspenso, o sea, está mal iluminada, pero no es que sea así, entonces, y lo demostró, este, esta película de, de terror, siempre me acuerdo, siempre se oiga el nombre, este, la del culto, la del, este, la del director de Hereditary, Midsommar, Midsommar, Midsommar es un ejemplo, Midsommar está a plena luz del día, y aún sí te da miedo, entonces, no tiene que ver la oscuridad, con la oscuridad de una historia, no, entonces, así es horrible, muy bien, ¿cuál otra? Bueno, antes de pasar con nuestras chicas, vamos con Old Boy, porque quizás ustedes recuerden esa película, pero originalmente fue un manga, este manga fue muy exitoso en Japón, que básicamente la historia es un hombre que termina secuestrado, digamos, en una habitación durante muchísimos años de su vida, como veinte, y de repente es libre, y obviamente trata de cobrar venganza de aquellos que lo torturaron y que le quitaron básicamente, pues, su vida, y, y, eh, los mismos japoneses tradujeron en la manga en una película que es bastante buena, pero como Hollywood siempre pone el ojo en lo que, en lo que triunfa, pues, eh, contrataron a Spike Lee para que hiciera su propia versión, y pues, bueno, dices, Spike Lee es una buena idea, porque es un buen director, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que toma esta película y lo mismo, como que la esencia original de la película no está, eh, está bien que hayan querido hacer su propio producto, pero no se siente como algo realmente interesante, y la película se torna súper aburrida, es muy lenta, o sea, baja el ritmo todo el, todo el tiempo que se cae el ritmo, y eso que tienes a Josh Rowling, que es muy buen actor, y que yo creo que no era mal protagonista, pero, eh, venía cargando un guión con muchas deficiencias a la hora de la traducción, entonces, eh, y eso que es una película que 2013 se tardó como 10 años en que la japonesa, pues, viera, o sea, 2003 estrenó la japonesa, luego 2003 estrenó esta, fueron bastantes años como para que pudieran hacer algo también, pues, bastante bueno, pero yo, yo no sé si sigue siendo eso que yo pienso, que a la hora de occidentalizar los productos se pierde algo en el camino, y pues a veces también debo aceptar Hollywood que por qué mejor no estrenan la película original en sus salas, y y evitan tratar de a fuerza querer hacer una versión propia, porque pues también que hagan a la gente los cines leer y disfrutar otro tipo de cine, no a fuerza tenemos que tomar todo Hollywood para quererlo hacer nuestro, entonces pues yo creo que era originalmente era un buen producto y la historia es interesante, pero sí se perdió muchísimo a la hora de traducirla, y pues sí, lástima por Josh Brolin, que sí es un actor que a mí me gusta mucho en lo personal. Y además la primera Old Boy tiene muchos asuntos también en cuestión cinematográfica, tiene algunas secuencias de de acción interesantes, y además, eh, plano secuencia, es decir, que de que no cortan, y hay montonal de detrás de cámaras viendo cómo crearon eso, secuencias de acción de una sola toma, entonces eso es muy complicado, porque requiere mucha, de una coreografía perfecta, entonces, la historia, eh, la dirección, y en este caso también los, eh, el riesgo cinematográfico que se tomó en la primera, en la segunda no la tiene, y es, yo veo lo mismo, exactamente, Old Boy, eh, la, la versión de Hollywood, veo pura acción, violencia, ultraviolencia, pero qué más, qué más hay, y también, siendo ultraviolencia, de cualquier manera, hay manera, hay manera, hay más, hay formas de, eh, establecer algo diferente, y por eso voy a, porque esto, cada vez que hablan de algo, meto lo mismo, John Wick también tiene eso, porque a pesar de que es una película de acción de ultraviolencia, es súper violenta, pero está una coreografía perfecta, y este, eh, interesante, o con ideas así como medio originales y todo, y así fue, y Old Boy, la primera película, sigue siendo recordada, no solamente por, eh, buenas actuaciones, sino con historias, sino también por eso, las secuencias de acción que son impresionantes, y acá, pues no, muy bien, bueno, bueno, vamos con las dos, que es, porque son similares en cuanto a futurismo, ciencia ficción, mundos apocalípticos, y que además tienen dos protagonistas femeninas fuertes, y sus películas respectivas de anime son muy emblemáticas, o sea, también se forman parte de la historia, de los clásicos, y a la hora de tomarlas, también fue un riesgo muy peligroso, creo que también se fueron por dos productos muy difíciles, a la hora de querer tomarlos, uno es Ghost in the Shell, que ya bien lo mencionabas, y el otro es, eh, Alita Battle Angel, pero bueno, empezando por Ghost in the Shell, creo que el primer error fue haber elegido a Scarlett Johansson como protagonista, creo que debieron hacer un poco lo que hicieron con Alita, y elegieron una cara nueva, que esta chica que se llama Rosa, que no me acuerdo el apellido, pero, eh, desde Scarlett, pues obviamente es una gran figura, pero, no sé, a mí no me convenció personalmente, creo que sí debieron haber tomado a alguien con rasgos orientales, alguien con otro tipo de mística, para que pudiera interpretar a la mayor, y también hicieron una historia muy, muy occidental, o sea, creo que le quitaron todo lo interesante que tiene ese mundo futurista, eh, post-punk, post-apocalíptico, eh, esos, como son historias que se crearon en los ochenta, pues tienen una mística muy diferente en cuanto a cómo veían ellos la tecnología, que, obviamente, es muy diferente, muy distinta a la tecnología de hoy, pero aún así, no pierde su encanto, ya ha envejecido muy bien, pero esta película, ya, realmente, si la pones, incluso, es nueva y ha envejecido muy mal, o sea, tiene pocos años, y, y, y los efectos ya ni siquiera lucen tanto, ni siquiera el traje esos que le pusieron como muy brillante, los efectos sí están, pues, pal perro, la verdad, hay que decir, hay que decirlo así, eh, y otra vez, escenas de acción, sin mucho sentido, a, a, que son escenas en los que ella se luce, evidentemente, como la heroína que es, pero que, pues no tienen una razón de ser una justificación, entonces, eso es lo que la hace súper olvidable, creo que no nos acordamos ya mucho de esta película, porque pasó sin pena ni gloria, caso un poco distinto a Alita Battle Angel, que creo que no fue un completo desperdicio, incluso, todavía, a principios de este año, se restrenó en algunos cines de Estados Unidos, una, no me acuerdo si tuvo algunos cambios o no, pero, él, la regresaron a los cines por su aniversario, porque se dice que no fue muy valorada en su tiempo, entonces, creo que, por lo menos, esta película trató de hacerlo un poco mejor, pero al final, también hay muchos diseños robóticos que no lucen muy bien, el imaginario de, eh, el imaginario de, japonés, de todas las máquinas, de los humanoides, incluso a Leisa González, me acuerdo, en un papel también, antagónico, pues no se veía muy bien el diseño, eh, entonces, eh, es lo que pasa que, que a la hora de que lo lees, o lo ves en un anime, pues luce muy bien, porque en animación puedes explotar tu cabeza, y, y volar, y, y no hay límites, pero ya a la hora de traducirlo a, a cómo lo vamos a hacer para que se vea visualmente, creo que ahí es donde los mayores errores pueden surgir, de que se vean diseños muy artificiales, y, y muy poco artesanales, o como una máquina más real, entonces, los dos, creo que, las dos películas palidecen mucho en el sentido de, de los efectos visuales, eh, eh, yo todavía, Alita, la, 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 la rescato un poco más, porque trató de ser apegada a los, a los primeros tomos del anime, pero después, se nos perdió en el camino, ahí como a mitad del camino, ya, ya feo demasiado, creo que, eh, son las que, las dos que rescataría un poquito más, pero aún así, no creas que mucho. El asunto con Ghost in the Shell, creo que, visualmente, lo que, lo que, los, primeras imágenes que compartieron, eh, también las, eh, el trailer y todo, vendieron, jugaron con muchas de las escenas que recordamos de la película animada, entonces, como que nos engañaron un poco, porque decíamos, ah, bueno, tal vez no va a estar tan mala, pero ya creemos, pues, si es mala, este, y justamente eso que dices, lo que pasa es que no estoy seguro que sepan que ninguna mente de qué se trata el producto cuando lo toman o cuando dicen, sí, hay que hacerlo, si no estoy seguro y no debería ser así, porque, pues, Hollywood es una maquinaria grande y tiene suficiente, suficiente personas para estar hablando, o, también asesores y todo eso, y me refiero porque no comprenden el contexto que hay detrás de esas historias, si hay una crítica, eh, social, o una crítica a la tecnología, a las máquinas, o X, o X, la hacen a un lado, y se quedan con la acción, se quedan con cosas superficiales, y no funcionan porque así es, entonces, creo que es también parte de, de, de eso, que creo que no, no respetan la esencia principal del porqué esas historias tuvieron éxito, no solamente por el nivel de animación, y sus personajes, y los diseños, sino porque, más allá de ello, eh, hay un trasfondo que también conectó con la audiencia, y creo que no les importa más bien, ellos dicen, no, no importa, y lo que importa, y también, subestiman al espectador, ¿por qué? Porque, pues, Scarlett Johansson, para que vaya y vean la película, pero la gente no le importaba si hubiera estado, este, quien sea, el asunto ya, Ghost in the Shell, ya era una garantía para que la gente se emocionara, y quisiera ver la película, entonces, como que menosprecian al espectador, le dicen, vamos a ponerles a Scarlett, porque si no, nadie la va a ver, y pues, no, así no, no suceden las cosas, Shang-Chi es, eh, es uno, creo que lo pronuncié mal, bueno, este, es un ejemplo, Shang-Chi, Shang-Chi, sí, Shang-Chi, es un ejemplo, no subestimaron a la audiencia, la película le fue muy bien, ¿por qué? Porque es eso también, tiene que creer en que la audiencia va a ir a verlo, porque es un producto bien hecho, entonces, no tuvieron que poner ahí a Chris Pratt, personificando al protagonista, que no tendría nada que ver, sino no exactamente, casteron a las personas ideales, y funcionó, entonces, creo que por esa parte sí, y por eso me imagino que jamás, me imagino que sí están tocando, porque de Akira he escuchado muchos, muchos rumores y todo, pero pues, si alguien, de alguna vez se animaran, y lo quisieran hacer, pues no va a salir bien, ¿por qué? Porque Akira tiene muchos elementos también sociales, con mucho miedo de eso, eh, de una crítica social muy fuerte, y también tiene escenas muy impactantes, no solamente de violencia, hay cuestiones, eh, del ser humano, hay, hay, evidentemente también hay una, un asunto de violencia contra una chica y todo, que me imagino que van a ser un, que harían a un lado, y todo, ¿por qué? Porque no quieren atreverse a adaptar tal cual, imagínate ahora una de Evangelion, menos, toda, toda esa imaginaria, bueno, católica, este, cristiana, bramánica, la desaparecerán y la transformarán en otra cosa, ¿por qué? Es que, bueno, es que no, no queremos erir susceptibilidades, susceptibilidades y todo eso, no, es que la gente sí entiende de qué es, sí entiende de qué están hablando, y de qué es esa crítica, y también, y es parte de, ¿por qué? Entonces, pues no, imagínate que la toque Hollywood, pues menos, porque no van a poder hacer, no solamente por la capacidad visual, sino porque no. Y también, si tanto quieren hacer, ¿por qué no se pueden hacer robots gigantes? Es también, eso no entiendo, o sea, ¿por qué no hemos visto una de Massinger, por lo menos? O Gundam, montonadas de historias de Gundam, y no hemos visto esas máquinas enormes, digo, ya vimos Pacific Rim, entonces, ¿por qué no hacen, adaptan mejor esos, y no se van con lo más complicado? No que no tengan profundidad, claro que tienen profundidad Massinger, este Gundam, y todos los meches, y todo eso, claro. Pero, pues son más diversión que nada, o Voltron, eso puede, es más fácil a lo mejor adaptarlos, ¿por qué? Porque a pesar de tener a lo mejor una ideología y ciertos aspectos, pues no son tan adentrados, o no son tan diferentes, culturalmente, como las que ya hemos dicho, que no tienen sentido. Sentido, imagínate Ranma y medio, es que sí es complicado para ellos, Ranma y medio, que lo quisieran adaptar, pues no sería una porquería, entonces, no, entonces mejoren sus cosas gringas, que se queden con Marvel y con DC, y con, hay montonal de editoriales con montonal de personajes, ahí está Image Comics, no lo han tocado mucho, más que Spawn y todo, entonces mejor adapten sus propias cosas, y dejen a los japoneses que se hagan bolas y todo, con sus propios productos, porque por lo menos, los live actions, muchas veces, visualmente, no tienen un buen aspecto, algunos tampoco traducen bien, pero muchos sí respetan, por lo menos, el original, entonces, pues no sé, y yo, no, nadie de Hollywood me va a escuchar lo que acabo de decir, pero, pues así es, o sea, ya, así son las... Sí, yo sé que ahorita están tomando, esto de lo que hemos hablado es género fantástico, la mayoría, pero imagínate donde decidan voltear a ver una película como Your Name, por ejemplo, y que empiecen a hacer adaptaciones de comedias románticas al estilo Hollywood, ahí sí me va a dar mucho miedo. Y bueno, todo este asunto vino, ¿por qué? Pues sí, le dijimos Cabo Bebop viene, también ya se anunció un live action de One Piece, también por Netflix, entonces, pues, no sé. Yo tengo fe al de Cabo Bebop porque, o sea, me da mucho más paz que sea una serie, porque creo que tienen más tiempo de realmente contar una historia, y además acaban de presentar el opening, que es una calca o un homenaje al opening del anime, entonces, eso está bien, y creo que también el cast, que no decidieran, como dices, tener al galán típico, está John Chu, está maravilloso que sea John Chu como Spike, el protagonista de esta serie. Me parece una buena elección, me costó un poco de trabajo al principio, pero después lo metí, y dije, no, claro, creo que es una muy buena elección, y luego también eligieron como Faye Valentine, que también es un ícono en cuanto a las chicas sexys del anime, eligieron una chica que también es, pues, es nueva, digamos, que se llama Daniela Pineda, que es mexicoamericana, entonces, creo que también es una elección muy interesante del casting, porque es una serie de cazarrecompensas espaciales, y los vestuarios, todo, o sea, creo que hay imágenes que son muy calcas del anime, entonces vamos a ver qué tal está, que estrena ya el 19 de noviembre, no falta tanto, pero la que le tengo mucho miedo es a la de Saint Sey, a los Caballeros Zodíacos, porque esa ya también se está haciendo, están haciendo algunas filmaciones en España, en algunos lugares de Europa, y ya se revuelve el cast apenas, hay mucho talento nuevo, incluso creo que la más conocida es Funky Jansen, que la conocimos, bueno, que la reconocimos mucho por la saga de X-Men, pero no sé ni siquiera en qué papel va a estar ella, que supongo que va a estar como en una de las mentoras adultas, porque el elenco joven, pues, es prácticamente desconocido, a excepción de una chica que se llama Madison, que es la guarita que sale en las dos películas nuevas de Jumanji, ella va a ser Atena, que también es demasiado occidental, si estamos hablando de personajes orientales, el chico que va a ser sella si es oriental, pero si te llamas Saori Kido, y eres, pues, Atena, o sea, o eres oriental, o eres griega, pero eligieron una muy, una, una, pues, una guarita muy típica, pues, la verdad, estadounidense, entonces ya desde ahí me preocupa, porque además no van a tomar tanto la esencia del anime, que es infinito, sino la propia versión de Netflix, que es como en 3D, que es horrorosa, y que incluso hay temas ahí como de los militares, o sea, le metieron unas cosas horrendas a esa primera temporada, yo ya no sé si hubo una segunda, creo que sí, pero ya no la vi, porque me dio mucha vergüenza que, que hayan hecho un producto tan malo, y que a Sean lo hayan convertido en mujer, en vez de dejarlo como un personaje, pues, afeminado, así con todas sus letras, porque así es el personaje, y me preocupa que vayan también a hacerlo una chica en esta serie, en esta película, espero que no, porque ahí sí me parecería una falta de respeto. Es muy probable que lo vayan a hacer, porque tienen miedo a todo eso, tienen miedo a todo eso, entonces, no, si además se han sellado en Navidad, ni siquiera tocarlo, si es que no va a ser la fantasía, es que es el asunto, para qué se meten en donde, ya sé por qué, por el dinero y todo, y porque dicen, bueno, es que este tiene legión de fanáticos, por supuesto que vamos a tenerlos ahí, en la sala de cine desde la primera semana, o van a rompernos récord de streamings en la plataforma y todo, sí, entiendo el asunto monetario y todo, pero puede caerle sorpresa, Netflix ha tenido éxitos con cosas que sí han sido adaptaciones de libros, de romance, por ejemplo, que es donde ha tenido mucho éxito, pero no toda la gente ubica esas historias, se vuelven después populares y todo, gracias a la película, entonces, ¿por qué no seguir allá? Pues, ¿por qué no? No van a seguirlo, pues, ya me asesoría que no va a llegar a ningún lado, pero sí, tienes toda la razón, o sea, para qué meterse en camisas de once varas, como dirían los abuelitos, en cosas que no pueden, que no pueden y que no van a adaptar bien, porque... Eso, no pueden. Sí, en lo militar, claro, ahorita que me dijiste eso de lo militar, no me sorprendió porque los gringos están obsesionados con eso, entonces... Con la guerra, sí. No, entonces, no, y acá ya es otra cosa... No, en fin. Ojalá nos cayó en la boca, yo quisiera que me cayera en la boca y que viera una gran película, pero estoy casi seguro, y lo afirmo en este programa que se va a quedar grabado, que va a ser un producto horrible, horrible, y afortunadamente se rumoró durante muchos años que iban a hacer uno de Sailor Moon, incluso había castas y de que estaba a interpretar a no sé quién, y creo que sí estuvo a punto de hacerse, y al final se cayó el proyecto, bendito sea el conejo de la luna que no permitió que se realizara esto, porque también me hubiera dado mucho miedo que me tiraran así mis ánimes favoritos. Sí, sí, exactamente. Ahorita justo acuérdate que dijiste algo de chicas, pues por lo menos el de las chicas superpoderosas, la serie no progresó, ¿no les gustó? No, qué mal eso es, pero después, claro. El casting estaba tan bien, es que ese es el asunto. Ya se les fue una. Sí, además, si es que el punto es, al adaptarlo, quieren hacer un producto como que no tenga nada que ver, pero quieren usar el nombre, es eso. Vamos a hacer a las chicas superpoderosas, pero ahora están en la universidad. ¿Qué? No, son mocositas, son niñas. ¿Sí entienden que son niñas? Y que están en el kinder y que están en la guardería cuando tienen que combatir el mal. Y eso es parte del encanto. O sea, no. Jem y Jem en The Holograms. Yo sí soy superfan de Jem y esa película ni la he visto. ¿Por qué? Porque no voy a meterme en eso. ¿Por qué? Porque no está el asunto mágico, porque no está todo ese rollo. Entonces, no, simplemente voy a hacer esta película, pero pues para que la gente vaya a verla, pues me voy a agarrar de este nombre a ver si lo ven. Y al final de cuentas terminan siendo un fracaso. Jem ni siquiera se estrenó acá en México, porque en Estados Unidos la sacaron del cine. Una película que, de cartera, pues. Una película que tú produces y terminas quitándola del cine. ¿Qué onda? Por tú. No porque haya tenido mal éxito en taquilla. Tuvo mal éxito en taquilla. Pero creo que la segunda semana la retiraron de tan mal que le fue, pues. Y acá en México estaba el estreno y todo, entonces no funcionó. Así que no nada más en cuestión de las series de anime y todo les va mal, pero en las series, en Mami, pero en los productos japoneses, pues. Pues no. Y imagínate ahora con la serie de One Piece, que es una serie de anime que ya está llegando al capítulo mil. Y esa también me preocupa mucho, que termine siendo como Piratas del Caribe, pero con otro nombre. Sí, es muy probable. Es muy probable. Tal vez las veremos. Tal vez porque yo sí terminé viendo Death Note para ver qué onda. Porque, bueno, así puedes criticar. Pero hay otras que no. Y hay otras que dices, bueno, no sé. No tienen, no tienes. Pero bueno, algún día haremos una de las japonesas. Bleach no me gustó. Y, pues, lo hicieron ellos. Tampoco esta Full Metal Alchemist, tampoco la reacción en japonés, tampoco es bueno. Attack on Titan, tampoco es bueno. O una de las dos. Hicieron dos películas. O sea, tuvieron la ambición, la osadía de decir, vamos a hacer la historia en dos partes. Y las dos son malísimas. Y es uno de los mejores animes de todos los tiempos y uno de los mejores mangas. Entonces, si ellos fallan, pues Hollywood más. Muy bien. Pues pueden, nos desahogamos de aquí. Se nota que somos súper ñoños. Está bien. Ustedes platiquen también ahí. Vamos a estar contestando. Bueno, estuvimos contestando en vivo y todo. Y, bueno, muy bien. Nos vemos en la siguiente. Yo y Jesucristo les dicen. Nos vemos en la siguiente. Amén. 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 Gracias.